¡Ajá, Aitana! Que malvandadid, con alguien ayer sobre Yo en el camino están como el ser que me han hecho todo fue Y voy, 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 se pa' bailar lo que estoy hoy en el futuro Y voy, 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 se pa' bailar lo que hago yo Y voy, voy, se pa' bailar El único quandué, no, no Quiero a ver esta bien, no, no Quiero a ver más amaro, no, no Quiero a ver más amaro, no, no, no Tu viña no está dentro de mí Se han perdido las flores aquí Ahora ya no tengo rosas Soy el león que se comió las mariposas Dirían por qué te toca a mí perder Que aquí ya se perdió tu game Dirían por qué me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca con él Yo decía algo mejor, ¿con quién? ¿Qué voy a darte a ti? ¿Por qué no hay una vez la mente? 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 No te vayas a ver, yo no te vayas a ver, yo no te vayas a ver, pasó de nuevo y voy a por ti, esta noche te bailas de nuevo para mí. No te vayas a ver, yo no te vayas a ver, pasó de nuevo y voy a por ti, no te vayas de nuevo para mí. No, no, no.